Mágico Esas tienen tintes de leyendas urbanas Que han crecido con el paso de los años También existió O existe una campaña turística Que por muchos años Ha acuñado la frase Que se vale de verdes paisajes Para asegurar Que el Salvador es un rincón mágico El contraste está en la otra cara de la moneda Mi país también es un rincón trágico Que por muchos años Ha estado bañado de sangre y de lágrimas Esas dos realidades se fusionaron En esta canción Que inició de la forma más sencilla Como la mayoría de ellas Vestida únicamente de cuerdas y madera En el año 2003 Bailas al compás de tus vaivenes El cinismo que se mece Con los lentes de un actor Tu sonrisa no se lo merece Unos van y otros vienen Con fantástico color La canción iniciaba con un aire optimista Describiendo la belleza que salta a la vista Y a los sentidos Esa belleza que sin mayor preámbulo Se presenta ante el turista En explosivos y grandes volcanes Hermosas playas y gente sonriente Pero también cantaba A la belleza de las tradiciones De sus escritores y artistas Esta canción se alimentó De nombres de lugares De libros, de apellidos De flores y pájaros E ilvanó ideas que de forma desordenada Pero inseparable Forman el inconsciente colectivo del Salvador Unos años después Mágico, la canción Tuvo una transformación Tanto tecnológica como ideológica Eso fue un día que conmemorábamos Aquí en Austin Los 22 años de la muerte Del martirio de Monseñor Romero Arzobispo de San Salvador Quien fue asesinado Durante la misa del 24 de marzo De 1980 Esa contrastante realidad Me movió a agregarle Las últimas líneas a la canción Pues la sentía Inacabada, inconclusa En la última estrofa de la canción Enumero Nombres de personas Que perdieron la vida Por trágicas razones Personas de porte nacional Como el mismo Monseñor Romero Pero también personas muy cercanas a mí Como Ranfis García Compañero de la escuela Y amigo de la infancia Quien fuera muerto A manos de unos ladrones O como Paco Ventura Quien fuera el guía De la tropa Scout Quien fue asesinado A manos de miembros De la fuerza armada En el año 2008 Mágico se renovó Se sacude un poco Las ataduras del dolor Y bailotea con la esperanza Que tiempos mejores Han de venir Se deja llevar por la magia De los músicos Que me acompañaron Steven Duster Luis Guerra Michael Longoria Michael Ramos Joel Guzmán Alex Cook Teresita Ramos Corina Cardona Filemón Aldama Kathy Nordón Y James Stevens Quienes generosamente Me acompañaron En esta experiencia De traer un poco Del Salvador Empacado en canciones Canciones que pasan Sin problemas A través de las aduanas Bailas al compás De tus vaivenes El cinismo Que se mece Con los lentes De un actor Tu sonrisa La vida no se lo merece Unos van y otros vienen Con fantástico color Sos un mágico rincón De izote y todogos Si el cielo Regalo tu nombre Maldito el dinero Que te compré A vos Pues para escribir Cuentos con barro No hay que salir A fumar cigarros Soy Soy No hay que salir Gracias por ver el video.